Era una abuela así, era una abuela como el Cher Aparte siempre tenía un tío que era copado Porque salió con cada uno Otra genia Hay que hacerse recargo de lo que uno es Y nosotros somos pop Acá estamos Y acá estamos Buen día Seba, dale, buen día equipo Decirle a Rojo que ponga a la mujer de las bellas piernas Tina Turner José de Catán Mi viejo trajo el disco de Madonna Y uno de Tina Tu viejo te enseñó la música a vos No, no entendía nada Me parece que agarraba Porque En los 80 no había tanto editado en CD Y había, lo que trajo es el aparato del CD Entonces agarró los 4 o 5 que había Había una de Rod Stewart, Caminflash también Qué groso Siempre que nombro al equipo no nombro a Horacio de enfrente Que nos trae el café Ya, es parte de nuestro equipo No, es que si no no lo podemos hacer Otra que le costó Pero un día salió y la rompió toda a Tina Tuvo muchos problemas La biografía de Tina es tremenda ¿Por qué la mayoría de los grandes artistas Hay una historia fuerte detrás? Porque me parece que El arte Algo tiene que ver con el llanto Dice Dolina Como que hay que romper algo ¿Viste? Como por algún lado te tiene que escapar Cristina Aguilera Con su varito en la nariz Fue de la vida de Cristina Aguilera La rí hace poco Se dedica a ser madre Oh, my body's saying let's go Oh, my heart is saying no If you wanna be with me Baby, there's a price to pay I'm a genie in a bottle You gotta love me the right way If you wanna be with me I can make your wish come true You gotta make a big impression You gotta like what you do I'm a genie in a bottle, baby You gotta love me the right way, honey I'm a genie in a bottle, baby Come, come, come on then, let me down Esta es toda la esencia, ¿o qué? Sí, por eso Sabes que nos juntábamos los fines de semana con mis amigas Y yo no tenía, como vivía más en la ruta No tenía el canal que el Match Music, por ejemplo, no lo teníamos Entonces me perdía los videoclips Y todas hacían la coreo, todas sabían Y estabas afuera Estabas afuera Entonces me iba el sábado Llegaba a las 12 del mediodía Y nos quedábamos hasta la nochecita Haciendo coreo Qué linda Qué sexy es esto No, esto es tremendo Y la barbaridad de que dice esta canción Eba, buen día a todos ahí Que si la verdad Vos te pones frente al espejo y te pones a bailar estos temas Bueno, sí Con portaliga, dale No, ya no me entran Cortale un poquito el elástico Ah Hay estos truquitos Dice Porque uno no sabe si baila bien o mal Hasta que no se pone frente al espejo Sí Porque no le crees lo que te dicen Cristina Cristina Aguilera No, ya no me entran Every day Is so wonderful And suddenly It's hard to breathe Now and then I get insecure From all the pain I'm so ashamed I am beautiful No matter what they say Words can't bring me down Sí, parece negra Sí, parece negra, ¿verdad? Buen día pop Buen día Desperta el corazón Cristina Aguilera Hace muy poco Hizo la música Para la película De los Rios Cosadas En dibujito Está buenísima Y Tiene una voz tremenda La cantante La cantante de Black Eyed Peas ¿Te gustaba más con Black Eyed Peas? No sé si me gusta Black Eyed Peas mucho Ah, ok Las voces que hay en el mundo Y que nos hacen la vida más linda también Sí Es que aparte Te calza un tema En algún momento Una voz Te arrastra Sí Me encanta Amo a Nelly Furtado La amo Como que sobra todo el tiempo la canción Sí La cadencia que tiene Sí No termina las palabras Me gusta Cada vez que me subo a un avión Cuando despega canto esto ¿En serio? Sí Ojalá te subas poco Yo ya era grande cuando Fergie Salió Pero igualmente Me calzaba la pollera de mi hermana Y jugaba a ser Fergie Obvio que a sola, ¿no? Un mecánico no puede andar en pollerita en el taller Soy Ricardo Forcinito de Casanova Y amo la música Y amo la música